Juan Pablo, cerramos con el tema rutas. Rutas de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo estamos con San Carlos Sur? Hesler, Hesler, Galvez. Y lo bravo, lo difícil... ¿No es la otra para el lado de La Rechea y por ahí cómo están? No, de La Rechea-Coronda está bien, porque es una ruta prácticamente nueva, no te digo nueva, tendrá 10 años por ahí, pero está bien. Pero nosotros tenemos el problema principalmente de Hesler-Galvez, una ruta que está dinamitada, está con muchos problemas. Nos ha tocado innumerable cantidad de veces nosotros como comuna hacer el bacheo de esto y con las pocas herramientas que tenemos. Pero bueno, es para de alguna manera evitar algún accidente, no hay otra. Somos colaborativos, si bien no nos corresponde hacer el... Lo que pasa es que, por ejemplo, Hesler depende de Vialidad del Trébol, la sede central de Vialidad del Trébol está en el Trébol y claro, estamos a ciento y pico de kilómetros, entonces estamos en el Rincón Norte y es muy... O sea, son muchas las localidades que abarca Vialidad del Trébol. Estamos en los dos extremos nosotros. ¿No se diga eso? Sí, desde la cremería vieja, donde le llaman entre Hesler y San Carlos Sur y la curva de Hesler, en la cremería vieja ahí divide, ahí corresponde hacia el norte, o sea, viniendo para San Carlos Sur, Vialidad del Rafaela y hacia el sur Vialidad del Trébol. O sea que estamos en los dos extremos de los dos distritos. Y no es un problema de ahora, sino que histórico de reclamar, 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 y bueno, cuando sobra algo te mandan. Entonces, bueno, por ahí a veces ni llamamos ni molestamos, vamos, lo hacemos nosotros muchas veces, lo hacemos con Florencia, nos ponemos de acuerdo, yo llevo la máquina, vos llevás la gente, yo pongo rap, yo tengo emulsión y lo solucionamos nosotros. Es un problema de nunca acabar. Bueno, está bueno eso de la buena comunicación, el buen diálogo que hay con los presidentes comunales. Qué lindo, ¿no? Poder trabajar de esa manera. Lo que pasa es que, pero sí, esto va más allá de un partido, de un distrito, no, no tiene nada que ver. Con Florencia, con Lucas, con Caudana de Santa Clara, llegamos a un arreglo siempre, con Loma, por ejemplo, ahora hace unos días hicimos caminos con Loma, entonces, bueno, tenía poco personal, y Hessler puso la maquinaria, la mano de obra, y Loma nos dio el combustible, hicimos casi 7.000 metros de camino, con Santa Clara pasa lo mismo, es un distrito muy grande, bueno, nos transfiere combustible, nosotros buscamos el combustible, hacemos los caminos lindantes, con San Carlos 1 nos organizamos, vos agarra para allá, yo agarro para acá, te presto la desmalizadora, busca un, yo me llevo tu disco, la máquina mía tiene un problema, voy con mi máquina, hay un, a ver, somos una gran familia, digo siempre, y si no nos ponemos de acuerdo entre, nosotros en el lugar que estamos tenemos que dar el ejemplo siempre, no tiene que haber rivalidades, podemos pensar distinto, lógicamente, pero no, siempre, siempre hubo muy buena predisposición, y la predisposición también estuvo con Santiago Vázquez, cuando fue presidente también, con Florencia también, con Matilde también, la rechea, o sea, con todos los distritos nuestros tenemos buena relación, porque, como te digo, todos nos tenemos que dar una mano, siempre, siempre. Más en estos tiempos. Sí, y aparte hay necesidades que vos te tenés que cubrir entre comunas, cuando digo de necesidades, porque, como pasan, por ejemplo, las maquinarias, una moto niveladora es costosísima de mantener, tiene mucho desgaste, son máquinas que por lo general tienen, la más nueva tendrá 20 años, y lógicamente se gasta, se rompe, tiene uso, entonces, bueno, nos pasa que por ahí, se nos vuela un reductor y tenemos que salir a cubrir, entonces viene la comoda, con los caminos lindantes, yo te mando la máquina, vos ponés la persona, es así. Trabajar de semana. Sí.